Hola, buenas, somos los chicos del Deportivo Liceo y ahora vamos a hacer unas preguntitas que para esto es hockey y vamos a contar sobre nuestra vida y sobre cómo estamos pasando la cuarentena. Hola, soy Nahuel Castro y yo comencé a los 3 años por un problema en los odios. Comencé en Racing de Hatcher, luego jugué en Estudiantil y bueno, este último tiempo estoy jugando en el Liceo. Mi experiencia en la selección argentina, la verdad que es muy linda, es lo que todos soñamos y lo que todos queremos alcanzar y bueno, tuve la posibilidad de cambiar un par de camisetas en el Mundial y bueno, en el club también he cambiado un par, pero no sé el número exacto. Soy Facundo Brich, empecé a jugar al hockey por mi papá, que era arquero de Concepción en ese momento y bueno, con un año y medio más o menos me pusieron los primeros patines. Después jugué todas las inferiores en Estudiantil, después cuando llegué a primera jugué un año en Banco Hispano, volví a Estudiantil y bueno, ya ese mismo año me vine para acá para el Liceo, que es mi segunda temporada, con respecto a la selección. Bueno, como decía el Nanu, es algo que todos aspiramos a alcanzar en algún momento, en mi caso y los chicos también hemos tenido la suerte de poder disfrutarlo y poder aprovecharlo. Creo que es una sensación única que es muy difícil de explicar con palabras porque lo que te pasa por adentro en ese momento quizá es difícil de volver a sentirlo. También en los mundiales pude cambiar un par de camisetas, me acuerdo que tengo una de Suiza. Y bueno, con respecto al Liceo, esta es mi segunda temporada. Venir de San Juan hasta acá es un cambio muy grande, el hockey es muy distinto. Aprender muchas cosas en cuanto a lo táctico o lo físico. Pero bueno, es lo que todos buscamos, tanto ganar a Europa como a la selección y bueno, esperemos que podamos seguir nuestro camino. Bueno, mi nombre es Fabricio Ciocale, también arranqué a jugar el hockey por motivos familiares. A los tres años, bueno, mi hermano me hizo empezar con esta actividad en el club de Le Sarfie, que fue el único club donde jugué hasta ahora que me pasé al Liceo, a España. Bueno, en cuanto a lo de cambiar camisetas, sinceramente, todos los mundialitos o todos los torneos argentinos siempre, siempre alguna camiseta cambiaba con los chicos de San Juan, de Mendoza. Por otro lado, el tema de la selección, por suerte tuvimos la posibilidad de formar parte de dos selecciones con Facu. Y fue algo muy bonito, fue un sueño que teníamos de muy chiquito, por más que sean sub-20s. Es como un paso inicial y es una manera de ver que, bueno, que trabajando los sueños se puede llegar a cumplir. Y hay que seguir trabajando para poder llegar a una selección seria. Por el otro lado, en cuanto a, bueno, a venir a jugar a Europa, también es otro de los sueños que uno se pone cuando era chico y cuando quiere hacer este deporte de manera profesional. Y la verdad que, bueno, el tener la suerte de poder jugar en un club como este es algo increíble y es una sensación muy linda que hay que tener en cuenta para poder aprovechar y seguir trabajando para, bueno, seguir alcanzando los sueños y los objetivos que uno tiene. Bueno, me llamo Francisco Torres. Empecé a jugar al hockey en Casa Italia porque mi familia ha jugado al hockey. A los tres años puse los primeros patines y las camisetas las cambié en el camión mundialito, argentinos. Y cuando me dieron la noticia de que me venía al liceo, que me la dio mi tío, me puse muy contento. Y tuve el apoyo de mi papá porque se me hizo difícil al principio. Pero, bueno, gracias a mi familia, pude llegar a estar acá. En cuanto a la relación con Facu dentro de la cancha, que es con el que me toca compartir equipo. La verdad que es una relación muy buena. Ayuda mucho esto de convivir y de haber compartido equipo antes muchas veces. Así que, bueno, yo creo que es una relación buena y que nos conocemos y tenemos química. Después yo voy a decir el mejor gol que yo considero de Facu esta temporada, que fue contra el Lleida. Que, bueno, llegó mano a mano con el arquero, le hizo un gancho y se la tiró al caño. Era un gol clave. Y que se terminó definido con dos goles de Facu, que ganamos 2-1. Bueno, con respecto a la relación, ya hay dos dos favores. Y para mí el mejor gol de él fue contra Bautrega. Que, bueno, por algo le hicimos mago y salió levantándola atrás del arco. Y, bueno, una tenía que meter. Gracias, mano. Bueno, con respecto a la relación, nosotros no hemos compartido clubes antes. Pero compartimos habitación. Así que nos llevamos muy bien, tenemos mucha química. Y, bueno, el mejor gol de Fran para mí fue uno que hizo de libre, que se pasó entre las piernas y la clave a la nuca. En relación con Danu Castro, en la cancha pude jugar 3 partidos con él. Y el mejor gol que hizo fue... ¿Qué tipo era? Contra Tordera. Que íbamos perdiendo 2-1. Y salió detrás del arco y se mareó 2 y se metió al medio y lo tiró al segundo par. Por eso. ¡Suscríbete al este pará! ¡Suscríbete al Papa! ¡Suscríbete al Cuervo al Polo! ¡Suscríbete alалacan! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!